Les comparto la pieza que el distinguido compositor español, Tomás Marco, escribió para el rumor de Páramo. Y el título lo dice todo, Siluetas en el camino a Comala. Toda la obra es un camino. Seguimos escuchando como una figura disfrazada o abierta en la parte grave del piano. Que sigue caminando persistentemente durante casi toda la obra, pero con distracciones en su alrededor. Entonces son esas fugaces siluetas que intentan distraernos del camino, pero no nos distraen. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.